Y a dormir, a ver ahora, y ahora si el daño, y ahora si el daño, y segundo y lo baila, y lo baila, y lo baila, y lo baila, y de nuevo, doble kill, y lo que pega, por favor Colócate, auriculares, manito Y buena gente, ¿qué onda va? Bienvenido a un nuevo video de Moa y lesen, bienvenido a un nuevo video de este canal Acá estamos, tenemos una nueva edición Y en el video que vemos, si será mejor, Lesslie del mundo, y si, utiliza doble filo desesperante Y si, es sin duda alguna, la mejor manera de jugar Lesslie, el gameplay que van a ver a continuación En mi opinión, no hay una manera de jugar Lesslie, hoy en día, mejor que las que van a ver en este video ¿Por qué? Por el punto número uno, el posicionamiento El punto número dos, el counter Literalmente, le hace counter a un Monscope de una manera perfecta Pero perfecta, cuando digo perfecta, es la manera en la cual podés anular a un Monscope Es como se ve en este gameplay con Lesslie Y segundo, quiero hacerles una pregunta a los main Lesslie Yo vi que muchos creadores de contenido Dicen que a Lesslie hay que armarle triple filo desesperante Por lo que me hace pensar, y repito, por esto va la pregunta No es una crítica, ni nada, es una duda ¿Ustedes, de verdad, juegan partidas tan largas con Lesslie? Como para armarse triple filo desesperante O sea, entiendo que una de cada 10, 12, 15 partidas puede ser larga Indiferentemente el héroe que uses Pero, ya pensar una build de triple filo desesperante Desde la entrada quiere decir que tu promedio de partidas Duran sí o sí, 19 minutos o más No se cansan Porque, por ejemplo, mi promedio, gane o pierda Son de 12 o 13 minutos Como mucho Como mucho Yo creo que si jugase todas las partidas y me dura más de 20 minutos Me vuelvo loco No es broma, me vuelvo loco Ahora, si malo, no estoy insano Gameplay de la mejor Lesslie del mundo No, vienes a mí a las redes sociales Uníssele al grupo de Whatsapp y Discord Donde estoy yo y aviso cada vez que subo video nuevo Y también seguirme en Instagram Todas las redes sociales Nada de scripts O siganme en TikTok O te juro que me voy Y acá tenemos gente A la mejor Leslie del mundo La bill emblemas, bueno me dijeron que reacciona a este gameplay Porque esta Leslie se arma una bill Con doble filo superante Primer ítem las botas, segundo ítem el filo superante Y último ítem el filo superante Ok, eh Recuerdo que en una época había gente Había, bueno más que Una Era como una especie de, uy cuidado con el moscovita Le puede salir el tiro por la culata Le clavó el ulti para que le baje la vida Está llegando franquiño Y puede ser el a morir del moscov A dormir el moscov, y a dormir el moscov Parpadeo y para tu casa Eh Había un montón de creadores de contenido Eh Un montón de publicaciones en facebook Que decía Leslie se usa con triple filo superante Y ya cuando decían eso Si bien un top global puede hacer lo que se le dé la gana A ver La realidad es que claramente En el 90% de las partidas Este men No llegará a hacerse El doble filo superante Que la gana la partida La gana sin problema Pero al hacerse los dos filo superante No se lo termina haciendo Por una cuestión de lógica Porque sale muy caro, ¿no? Bueno Y hubo una época en la cual Leslie se tenía que hacer triple filo superante Y me juro que había un montón de creadores de contenido Uy, buen ganchito Buen ganchito Papadeo, le conecta Cagurinha Lumbrelazo Para atrás, para adelante La maquina Seseo Otra kill para Leslie La ulti de Shangue Estompeada de Moscovita Contra La señorita Leslie Kaura Le quiere meter el Shangue La primera Uy, otro ganchito Está potente los ganchitos El día de hoy Lo van a agarrar el Moscov El Moscov Shangue No, no Los dos, los dos, los dos Para el lobby deleteado Como Link Como Leslie Y viene Hayabusa con la sombra Le quería meter la sombra A Don Franco Franco que se va para el lobby Pero para el lobby En el buen sentido Esta vez No para el lobby a morir Y el Moscovita Metiéndole al Pusheen Moscovita que clava la segunda Estunea de buena manera Franco Le clava el básico Daño verdadero Viene por el costado Cufra preparando el salto Guarda Guarda con el saltiño Enrocamiento a Franco No tenía para agarrar a Leslie Le mete la primera Le clava ahora Lo quiere a Moscovita Tiene el ulti por adelante Derribo aéreo Viene Moscovita Ahora sí Y ahora sí Y ahora sí Le espero la ulti Le espero la ulti Don Tolón Bobolón Van lobby deleteado La vida Franco se come El Cufra Le mete la primera Hombrelazo de parte Kaura Doble kill de Leslie El servidor filipino Como ustedes saben El servidor con Más nivel A nivel mundial Pero Uy Hayabusa que quiere a Kaura O sigue farmeando Bueno 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 Buena Kaura Buena Kaura Hay mucha gente Que me pide que traiga A Kaura Y la verdad es que Hay algo que no entiendo Kaura es un héroe Que me lo piden mucho Pero que Aunque me lo pidan mucho Es de los héroes Menos vistos en el canal No lo entiendo O sea generalmente Si tengo alta demanda De ese héroe Porque es uno de los héroes Que más views Generan En el canal Pero no Todo lo contrario Kaura es Por lejos Aunque les duela Saber esto A los men Kaura A los que les gusta Kaura Es por lejos La menos vista En el canal De los magos Y La verdad me sorprende Porque me la piden siempre Y yo me pregunto Si me la pedirían siempre Bueno Debería haber una Daño potente Daño verdadero Más daño crítico Igual Moskov Va a dormir Donde si que no tenía El ulti Si no Moskovita Bueno Le toca al tanque Le toca al tanque Por el costado Lo quiere El ganchito Le quiere conectarse Va deleteado Mil de daño Verdadero El final nos hizo El primer item Pero antes Se armó Furia Nos trolleó Nos trolleó Bueno Lo quiere a Hayabusa Y Hayabusa a dormir Y Hayabusa a dormir Y segunda Y básico mejorado Y para el lobby Deleteado Y cabrazo Umbrelazo A dormir Bien Como decía al principio Vuelvo a retomar Me di cuenta Que la mayoría De las personas Juegan partidas En Mobile Legends Que son muy largas O sea La gente está acostumbrada A jugar partidas En Mobile Legends Que duran más de 18-19 minutos Y lo ven como algo normal Para mi No es normal Jugar una partida Tan larga Creo que es por A ver Hay gente que no juega Partidas tan largas Y evidentemente Tiene que ver ¿Saben con qué? Con los héroes Que utiliza Para mi El hecho de utilizar Supongamos Un héroe Full meta Te va a condicionar A que la mayoría Obviamente no todas De las partidas Suelan ser De una duración De 15 minutos Para abajo Que sería lo normal Ya para mi 18-19 minutos Para arriba De la mayoría De tus partidas Es porque Hay algo Que estás maineando Que no te permite Terminar la partida Rápido Véase como un héroe De late game La mayoría De los tiradores Que no están en el meta Por ejemplo Bueno Lin-Li Naciendo la tortuga Ojo No es nada malo No es nada malo No es crítica A la gente Que mainea Héroes Que son de late game Simplemente Es una conclusión Bueno Es un sitio Que no conecta Es un sitio Pobre moscovita Pobre moscovita Le hizo la 13-14 Le hizo la 13-14 Cuando le iba a meter El stun Le clava la segunda Y para el lobby 8-1-2 De score Para Bueno No voy a decir el nombre Porque no lo sé pronunciar El que sepa pronunciar Esas siglas Que ni siquiera sé Si son letras En En chino Japonés Coreano Lo que sea O simplemente son Iconitos Ok Uy uy Le bajó dos barras de vida Al tanque Le acaba de bajar Dos barras de vida Al tanque La ultima de moscovita Cruzar a ese A esa Lesslie Que ni siquiera Estaba por ahí Blue Totalmente Disponible Franco Que se queda Dando vueltas Le mete la primera Al Blue Listo Se sacó Blue Para Lesslie Y tiene el ulti Con cooldown Bueno 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 Buen daño Filax Filax En modo Bajándole Bueno bueno Ay 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 Pero que pega Pero que pega Y otro daño Literalmente Se lo acaba de bajar De tres hits Se lo acaba de bajar De tres hits No quiero imaginarme El daño Que va a tener Cuando tenga El doble filo Desesperante Y quiero creer Que se va a armar El doble filo Desesperante Osea va encaminado Se que ahora Por ejemplo Rugido maléfico No se está armando Bueno va el Hayabusa Hayabusa Es que era No entiendo Le acaba de meter Un básico de Hayabusa Que le bajó exactamente La misma vida Que le había bajado A Filax O Hayabusa Tiene defensa Física O Filax No lo se O Filax No tiene defensa Bueno por favor Habrá evitado el Kufra Le conecta Le mete el ulti Le mete el daño Le mete el daño Pero le pega lo mismo Hayabusa Que al tanque Y va deleteado Y va deleteado Y para el lobby Y Monster King Nadie lo cubre al Kufra Porque es el tanque Nadie piensa en el tanque Nadie Y va otra vez Y otra vez De tres básicos De tres básicos Pero WTF man Ahora lo acaba de matar Al No entiendo nada No entiendo nada Osea lo acaba de matar A Hayabusa Y le hizo menos daño Que al Filax Y que al tanque El Hayabusa Quiero creer Al final de la partida Voy a ver Si tiene defensa Porque si no tiene defensa Guarda la torre Si no tiene defensa No tiene lógica Osea le esta bajando Mas vida Al tanque Al Filax Que a Hayabusa Por básico mejorado O básico común Es como A ver Entiendo que el daño verdadero Da igual Si tenes defensa O no tenes defensa Todos sabemos eso Todos Todos Es entendible Pero tambien que pega Osea No es que no tiene daño Tiene el furia de berserker Tiene El daño de furia de berserker El daño de batalla sin fin Osea Daño tiene Pero por eso digo Me llama la atención A ver Un tanque debería No Recibir 3 balas Y morir Un Filax Lo mismo Un Hayabusa Debería recibir más daño Pero para eso Lo he puesto Igual Seguramente Ahora como dije esto Voy a meterle un one shot A Chang'e Que le baja el 90% La vida 100% No tengo pruebas Pero tampoco voy a tener dudas Bien Kufra y Kaura Literalmente midiéndose las caras Y ahí está Lo vio Lo encontró Lo enganchó Lo conectó Lo deleteó La primera La segunda Otro legendario 3-1-2 Descore Para el muchachito De letras raras Moscovita Uy Le van a entrar a Link Y a dormir A ver ahora Y ahora si el daño Y ahora si el daño Y segunda Y lo baila Y lo baila Y lo baila Y de nuevo Doble kill Y lo que pega Por favor Chicos Ahora si Ahora si Ahora si Me encanta Saben que Como guarda la segunda Únicamente para Moscov Solamente le guarda la segunda Para Moscov Ni para Hayabusa No 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 La segunda Va dedicada a Moscov Y ya van Tres veces en la partida Que con la segunda Le jode la kill Le jode la stun Y a dormir Bien Lordcito Deleteado Primer Files esperante 12.000 de oro En 11 minutos 15-1-2 Descore La verdad que excelente Excelente partida Para una Lesslie Yo creo que Si el 90% De la Lesslie Jugaran así Hoy en día No dirían Nadie Nadie diría Que Lesslie Un héroe Que no rinde Bien Etcétera La mayoría diría No no Lesslie un buen pick Un buen pick Y Pero no es así No es así Bueno bueno Casi lo one shotean Tanque Casi se lo one shotean Tanque El daño verdadero Da miedo El daño verdadero Da miedo Bueno Es que claro O sea Te pega Te pega 2000 de daño verdadero Más La pasiva de batalla Sin fin Imagínense Si se armaría Un cinturón de trueno Es que te pegaría Algo así como Unos 2800 2900 De daño verdadero Lo cual A cualquier héroe Le duele Y mucho Bien Mosco Uy Uy Mosco Uy Mosco Uy Va el daño Y va el daño Y va el daño Y le conecta Barbadella Le mete la primera Le quiere buscar Lo quiere En el moco Vita por el costado Deleteado Doble Furia Le mete El básico Lo va a deletear En 3 2, 1, lo quiere, callabusa, doble kill Lo que pega, doble filo desesperante Triple kill Y puede venir, y va la triple Y va la maña, y va la maña, y va la maña Y el nexo que cae, y la maña GG, manito Doble filo desesperante 19 kills 14.000 de oro en 13 minutos Easy, easy, ando easy Para el mejor del mundo 13.5 de score La verdad, impecable, partida Pero excelsa ¿Quiero ver el daño? Sí, 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 máximo daño Así que bien gente, este fue el video Del día de chute, espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado, si es así No olviden dejar su recolino venoso, venoso Like, también suscribirse al canal y activar la campana Para que Youtube te avise cada vez que subo Video nuevo, y si no es así que Youtube te avisa, pues te invito a que me sigas En las redes sociales, especialmente que te unas Al servidor de Discord, donde ahí te Robo especialmente a vos y a cada una de las Personas que se unen, avisando exactamente El momento que subo video nuevo Ahora sin más, me despido por hoy, nos vemos en la próxima Y como les digo siempre, man Ténganse en la fucking bitch, lo que play Juega a tres, una partida a tres Rach, chau Chau